A 443 años de que se fundó nuestra universidad, por primera vez está al frente de la misma una mujer. A 443 años de que se fundó nuestra universidad, por primera vez está al frente de la misma mujer. Gracias a la comunidad universitaria y a su confianza. Este hecho histórico seguramente va a motivar a más mujeres guapas a luchar por sus anhelos. Esta gestión es una gestión incluyente, donde a las universitarias les estamos dando el total apoyo.